Volvemos con esta mini sección de los tops donde tenemos por lo general cosas difíciles y con mucho reto. Ya han pasado juegos de pelea y también uno de disparos, pero esto no acaba aquí. Nos queda mucho por revisar y hoy le toca a un género que es hardcore por excelencia, los Bearmaps. Esta clase de títulos eran un gastadero de monedas en los 80 y sobre todo en los 90. De aquí saldrían grandes joyas como Golden X, Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight, Streets of Rage y muchísimo más. Hoy les mostraré los 5 títulos de este género más difíciles que yo conozco. No espero que estemos de acuerdo ni con el orden ni con los escogidos, ya que esto como siempre digo depende de la habilidad del jugador. Aún así si ves que faltó alguno no dudes en ponerlo en los comentarios ya que como siempre digo, si sale insuficiente material puede haber segunda parte. Ya sin más vamos con los 5 Bearmaps más difíciles que existen. 5. The Combat Tribes Y empezamos con esto, un juego de arcade que también tiene versión para Super Nintendo. The Combat Tribes es un juego hecho por la extinta Technos en el año 1990 y muchos aquí ya empezarán a echar de menos a Double Dragon que fue hecho también por esta compañía. He de decir que aunque ese también fue un juego muy difícil, creo que este está mucho más dinámico y retador que el fundador de este género. Ya que como muchos sabrán, Double Dragon inició todo junto con Renegade. Pero bueno, ¿por qué es tan difícil este juego entonces? Bien, tienes que lidiar contra enemigos de todos lados durante 6 escenas bastante cortas. Pero donde tendrás que combatir desde el inicio con infinidad de enemigos que salen de todas partes, lanzando de todo con ataques demoledores. Donde no puedes ver que tanta vida les queda y por supuesto con jefes en cada nivel donde poco a poco aumentarán su dificultad. Pero bueno, hasta aquí parece un juego normal del género. Bien, el problema de todo esto es que debes terminar el juego con solo una barra de vida. O mejor dicho, hasta que el 150 de la parte de arriba llegue a cero. Cuando lo haga, el juego termina. Así es, solo una barra de vida para liquidar a todo lo que veas. Eso sí, con mecánicas súper divertidas como poder lanzar motos, go-karts, máquinas de pinball a los propios enemigos también. Poder darles patadas en el suelo, hacer chocar sus cabezas unos con otros, estrellarles la cara contra el suelo y mucho más. Sin duda, un juego muy retador solo por el hecho de que debes intentar pasarlo con una sola vida. O sea, speedrun o nada. 4. Karate Blazers En nuestro siguiente escalón tenemos a otro no muy conocido del género. Hecho por Video System. Tal vez lo recuerden por juegos como Aero Fighters o Sonic Wings, como lo conocieron en otras partes del mundo. Esta compañía solía darnos juegos de calidad no solo técnicamente, sino en dificultad. Y por supuesto, Karate Blazers no sería la excepción. Un juego que al principio se te hace muy simple debido al gran poder que posees. Y al control milimétricamente pulido que tiene. Pero nada más lejos de la realidad. Poco a poco vas viendo como en cada subsección de los stages. Porque debes saber que cada stage está dividido en varias secciones, haciendo que el juego sea muy grande. El primero es bastante fácil, incluso el jefe no es gran cosa, ya que tu muñeco es muy veloz y ataca casi a cualquier lado. E incluso puede pegar en el suelo. Pero desde el segundo stage empezarás a rezarle a todos los dioses existentes. Empiezan a salir tal cantidad de enemigos que cuando te das cuenta ya te bajaron las dos vidas que te provee el juego. Aunque tu pegas bastante fuerte, tu luchador no resiste mucho a pesar de tener barra de vida. Y aunque hay los típicos elementos para restaurar vida, no es que te ayuden demasiado. Con lo cual será el momento de utilizar tu habilidad especial que quita algo de vida. Y también tu habilidad con el control. A ver cuánto puedes resistir. Sin duda, un gran reto este juego. 3. Battletoads Considerado por muchos el juego más difícil de la historia. Aunque para mí sea un título absolutamente exagerado en dificultad, creo que está lejos de ser el más difícil de todos. Porque para empezar a mi juicio ni siquiera es el más difícil de su género. Pero en fin, ¿qué más se puede decir de Battletoads que no se haya dicho ya? Enemigos difíciles de acertar. No son tantos, pero están puestos estratégicamente para hacerte perder. Diversidad de locaciones, creo que tiene un su mayor fuerte allí. Ya que no solo son difíciles los stages donde bajas con cuerda. Sino que el jodido Turbo Tunnel requiere de memoria, reflejos y mucha paciencia. Los jefes no son gran cosa. Lo realmente difícil es llegar a ellos. Y lidiar más que nada con el control ya que es medio tosco y tieso. Y esto dificulta aún más la tarea de llevar a nuestras ranas luchadoras frente a la Dark Queen. Pero en fin, un clásico y creo que infaltable en una lista de dificultad de este género. 2. The Adventures of Bayou Billy Difícilmente en un viramap se ven escenas de disparos y de conducción de vehículos. Y este título, si es que logras llegar a esas partes, te castigará de maneras inverosímiles. Porque no solo mezcla un control medio torpe y tieso con muchos enemigos y diferentes patrones raros y complicados. Sino que dichos rivales que tienes enfrente son de lo más demencialmente resistentes que verás aquí. Cada enemigo tranquilamente aguanta lo que tú. Y aparte, tu arsenal de golpes es muy, pero muy reducido. Más allá de patadas en el aire y puños, no tienes absolutamente nada más. Quizá lanzar objetos, pero la mayor parte del tiempo tendrás que quitárselas a tus enemigos de sus manos frías y sin vida. ¿Quieres sufrir? Este es tu juego. 1. Night Slashers Y si no es Battletoads el primero, entonces ¿qué carajo hay más allá de eso? Bien, Data East en su época de viejas glorias solía darnos joyas imprescindibles en los arcades y también en las consolas. Y este beat'em up no solo es el más difícil que alguna vez haya jugado, sino que uno de los mejores que he tenido la oportunidad de probar. Con un control exquisito, personajes con mucha personalidad, gráficos excelsos y sonido de primer nivel, nos adentramos a Night Slashers. Juego que hará que te sangren los dedos por su dificultad exagerada. Pero bueno, ¿qué lo hace tan difícil? Bien, para empezar tienes que acabar con hordas de criaturas nocturnas y fantásticas. Zombies, hombres lobo, vampiros, golems y definitivamente una variedad de enemigos digna de un juego moderno. Tiene solo dos vidas para acabar con una más que anormal cantidad de contendientes, con una poca vida y a solo puño y pata como los hombres. Si te ves en aprietos el movimiento especial que quita vida, aunque quita bastante cabe resaltar, en este juego si te descuidas de 5 o 6 golpes ya estás acabado. No tienes muchas oportunidades y la verdad cuando conocí este título me pareció excelente. Y sin duda un juego no solo inspirado en algunos clásicos de Capcom, sino una gran mezcla de muchos títulos del género. Pero obviamente con su propio toque característico y con una dificultad que rosa lo absurdo. Así que ahí lo tienes, buena suerte vaquero. Y bien, una nueva mini lista que terminamos. Obviamente con opción de segunda parte, si quieren mucho más contenido suscríbanse en la parte de abajo. Al final les dejaré el anterior top 5 y por supuesto el botón para que se suscriban. Dejen el like y sus sugerencias para esta sección. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chau. 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 Chau.